Hola amigos, soy Cristian Galvez, vamos a hacer esta sesión de video aquí en el estudio El Puente. Voy a hablar un poco de todo el hardware, de los instrumentos que estoy usando en esta última temporada. Voy a partir esta tarde hablando sobre mis bajos. Están construidos por un super luthier nacional llamado José Ananías, mi querido amigo y hermana. Con él tenemos una historia ya muy larga, ustedes saben, de muchos años. Creo que ya estamos casi en los 20 años que estamos trabajando juntos. Desde que me hizo ese primer bajo legendario de Eclipse, hasta el día de hoy que ha seguido evolucionando y trabajando con un montón de tecnologías, de diseño. Todo un trabajo super fino, lucioso, hecho a mano, también apoyado por tecnología. Bueno, ha sido un camino de crecer juntos. Y este es uno de los últimos resultados que José con su ingenio luteril ha conseguido, que es un bajo archto, que es básicamente un bajo de caja. Tiene el mango completo hecho hasta acá al fondo, claro, por darle una consistencia y una estabilidad del instrumento. Y tiene la cavidad completa por ambos lados de una caja. Está tallado, hecho a mano. Es un bajo maravilloso. Solo tiene una cápsula, que en especial está hecha por el mismo. Él la embobinó, él la fabricó. Tiene solamente una perilla de volumen. Y bueno, básicamente todo el carbón está hecha por él, excepto las clavitas que son marca Goto. A no ser por esto, podríamos decir que el bajo está fabricado íntegramente por José. Hizo el puente, bueno, embobinó la cápsula. Un instrumento maravilloso para mí. Es un Roll Royce, es una seda, una maravilla tocar este instrumento. Además que suena acústico y enchufado, tiene un sonido muy cálido. Para el tipo de música que yo hago, que es jazz y jazz función, viene perfecto. Cuando quiero un sonido un poco más agresivo, que no lo da la cápsula grave, yo acá tengo una serie de pedales que entonces lo puedo conseguir. Además de este bajo, José me fabricó este tremendo bajo de doce cuerdas, que están viendo en la imagen de fondo, que su bajo es maravilloso, son cero también, que encaja en nuestro top, con doce cuerdas, que tiene la particularidad que tiene las seis cuerdas de bajo y muy corriente. Y las tiene dobladas, con seis cuerdas de guitarra. La afinación es la misma afinación estándar de bajo de seis cuerdas, que parte con un do en el top y un si grande. Entonces usamos las cuerdas desde un si o un do arriba, hasta un si grave en el fondo. Y bueno, especialmente este bajo blanco que lo tengo afinado con do en el do. Y tiene el sistema de micro afinación en la parte posterior, para las cuerdas de guitarra, y tiene la parte de afinación para las cuerdas de bajo en la parte superior de la maneta. Escuchen, miren cómo suena. Es un bajo increíble, seguramente José se ha tomado años para poder llegar a esta evolución de instrumentos. Hemos crecido juntos en todos estos años y para mí ha sido maravilloso con tanto de su amistad y con su ingenio y su esfuerzo. Esto de tener la industria nacional y parar una industria de lutería en este país es muy muy difícil y muy jodido. Bueno, imagínense, es jodido para nosotros los artistas, imagínate cómo es para los que tiene o nuestros artesanos que fabrican todos los hardware o todo lo demás. Entonces es jodido. Pero bueno, José ha parado una empresa maravillosa. Ustedes pueden ver con una serie de modelos y de instrumentos. Mira, este que está acá es el modelo Eclipse, que es muy parecido al primero que me fabricó José. Luego viene este, que es el modelo cero estándar, que este yo lo uso para tocar con distorsión. Aquí en el fondo podemos escuchar un poco... Este es el modelo Cero, que es un gucero, que es Chamber. Chamber significa que son ahuecado. y luego José coloca la tapa encima, entonces también da un sonido semi-acústico. Con ese también, grabé un montón de discos, un montón de cosas, aquí voy a escuchar un poco de fondo la música que estamos, que alcancé a tocar y grabé con ese. Entre ellos este concierto en vivo en el Blue Note de Nueva York, así suena ese bajo. El Blue Note de Nueva York y claro, tiene la cavidad, está tallado por dentro, entonces tiene un sonido muy parecido al de caja. Y ese bajo especial tiene un sistema MIDI incorporado, tiene el MIDI puesto en cada uno de los puentecitos de la cuerda. Entonces tiene doble función de MIDI, caja, bajo muy versátil. El otro es este que yo les mostré recién, que es igual a ese, pero tiene sólido completo y lo uso para tocar con distorsión para poder aumentar un poco más el volumen. Bueno, ustedes saben que cuando un instrumento tiene caja o cavidad, tiene una tendencia a acoplarlo, sobre todo los bajos. Y bueno, ya estos últimos dos bajos, que son los que me han fabricado José, yo sé que es de Arthus Top porque sería un bajo acústico de jazz, para mí es de Real Jazz Bass, y este blanco de 12 cuerdas que es de la misma característica que tiene un cuerdador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!